Cuando hicimos la presentación en rueda de prensa de la programación de la feria, teníamos buenas expectativas, pero desde luego yo creo que finalizada la velada y fiesta de la línea, ha superado con crece las mejores expectativas que nosotros podíamos tener desde el inicio. Porque ha sido para nosotros una feria ejemplar. Si tengo que destacar algo de toda la feria y de estos nueve días de intensa feria, ha sido la normalidad y el civismo con el que no solo los ciudadanos de la línea, sino todos aquellos que también nos han visitado de fuera, pues han vivido esta feria. Sobre todo porque ha sido una feria intensa. La comenzamos con el viernes de coronación, un sábado de cabalgata, en el que la gente disfrutó muchísimo, en el que hemos sabido conjugar el mantener unas mínimas reglas del juego, de medidas de seguridad, con que la gente se lo haya pasado bien y lo haya disfrutado. Y el sábado, como digo, fue un sábado en el que la gente disfrutó mucho. El sábado de cabalgata fue un sábado intenso. Y el domingo recibe, de igual manera, teníamos como hándica la Cruz Herrera y que la gente joven se lo pasara bien y disfrutara. Y no solo se lo pasaron bien, sino que no hubo ningún incidente a destacar. Por lo tanto, como digo, yo como tónica general destacaría la normalidad y el civismo con el que todos han disfrutado de esta feria. El martes, que fue el día de la Virgen del Carmen y que se había preparado un dispositivo que previamente se había acordado en la Junta Local de Seguridad Ciudadana, sí es cierto que fue un miércoles de Virgen del Carmen de igual manera intenso y en el que sí hubo alguna que otra incidencia, sobre todo en el mar. La Guardia Civil, que es quien tiene las competencias para poder sancionar las embarcaciones que no estaban cumpliendo con las normas de seguridad y que estaban más allá de 100 metros hacia la orilla, incumpliendo el balizamiento puesto, sí que se tuvo que emplear a fondo. Y así mismo también se lo trasladé yo misma a la Guardia Civil algunas quejas que estábamos recibiendo porque las motos acuáticas y las lanchas estaban pasando casi a ras de la orilla con el consiguiente peligro para los bañistas. A mí me gustaría destacar también que esta feria ha sido doblemente satisfactoria porque el sábado no solo celebramos el aniversario de nuestra ciudad, el 143 aniversario, sino también estrenamos un salón de pleno añorado y que yo creo que, aunque el edificio no ha satisfecho todas las expectativas que los linienses teníamos en poder recuperar el antiguo ayuntamiento, pero sí que hemos dignificado el salón de pleno. Y, en definitiva, a mí sí me gustaría trasladaros el agradecimiento mío, ya no solo como alcaldesa, sino también el del concejal, incluso a título personal, a todos los trabajadores municipales que han hecho posible que hayamos tenido una velada y fiesta como la que hemos tenido. Yo acabo ahora mismo de venir de felicitar a la policía local, a aquellos policías locales que voluntariamente se prestaron para realizar el servicio de feria. Policías locales que en algunas ocasiones han hecho turnos de muchísimas horas, en los que, además, no ha habido ninguna incidencia grave a destacar, quitando el cierre temporal de algunas casetas por aquellas relaciones públicas que ya de por sí se habían prohibido y que habían incumplido, es de agradecer, y así he ido yo a hacerlo personalmente. Ayer lo hice con protección civil, hoy lo he hecho con policía local, pero hay que hacerlo extensivo a todos y cada uno de los trabajadores que ha puesto su granito de harina.